Con pantalón de cajín, sombrero es como yo Compran en la vaca, yo vi al niño criollo Con sus alfagatas, ¿qué hicieron en moro? Va tocando un cuatro de mate o gollo Va tocando un cuatro de mate o gollo ¡No hay va! ¡No hay va! Que me repiten los cueros Porque el niño lindo está moranguero ¡No hay va! ¡No hay va! Que me repiten los cueros Porque el niño lindo está moranguero Porque el niño lindo está moranguero ¡No hay va! ¡No hay va! Salga la música poco a poco y ganó ¡No! El baile de negro Da el niño bendito Porque esa gancorio Da el caballito Yo lo vi bailando En zapatillito En el poco a poco Hizo el caballito En el poco a poco Hizo el caballito Ahí va, ahí va Y me repiquen los cueros Porque el niño lindo Es un anguero Ahí va, ahí va Y me repiquen los cueros Porque el niño lindo Es un anguero Porque el niño lindo Es un anguero Baila, baila, baila Baila, baila Mija, poco a poco Y gale, no Se vino M.D. con la procesión A los de batalla tocando el amor Y llegó al papullo en un carrerón Matoca sabroso este galerón Matoca sabroso vine a este galerón ¡Ustedes! ¡Ahí va! ¡Ahí va! M.D. Piquet lo cuero Porque el niño lindo está un ángel ¡Otra vez! ¡Ahí va! ¡Ahí va! M.D. Piquet lo cuero Porque el niño lindo está un ángel Porque el niño lindo está un ángel ¡Ay, lai, 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 oh! San José David es tan impresionado Por mi boniquito es un muaro pelado Boca bueno y canta sabero bailado Y así va llevando mi negra ese frigureado Que me repiquen los cueros Porque el niño lindo es amonanguero Que me repiquen los cueros Porque el niño lindo es amonanguero Ay la 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 la